Música Música Bienvenidos por Sexta Semana ¿Verdad amigo Chadi? Al programa de los Hombres de Negro ¿Verdad? Esta vez no te has equivocado Sexta Semana Bueno ya saben señores que todos los lunes aquí a partir de las 10 de la noche en Ondaluz Los Hombres de Negro Aunque hoy venga el tipo un poco de Cris Bueno me mezclan entre los Hombres de Negro y los Hombres de Cris Como el fin de semana Cris Ya saben lo que siempre les digo Que los que de verdad entienden, los que saben de todo esto Son los verdaderos Hombres de Negro de este programa Que no son otros que el amigo Isidro Díaz Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien hombre aquí a contar este fin de semana Auténticamente para el olvido Con esa derrota del Betis Esa derrota del Cajasol Y ese partido del Sevilla que debió ganar Pero que al final pues empate Amigo Chadi, buenas noches Buenas noches Tito ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bastantes detreados el fin de semana Crisis distintas Una crisis por Europa Y otra crisis por no descender a segunda división Algo que parece ya inevitable Y bueno el derbi andaluz de baloncesto Que una temporada más se la ha llevado el Unicaja ¿Tú crees que somos los gafes nosotros Desde que estamos en Sevilla nos gana? Empiezo a asustarme y a pensar que sí Tito, yo ojalá que no Enseguida vamos a dar paso a nuestro protagonista del día Que como siempre es espectacular Ya saben que hay muchos programas Pero como el nuestro seguramente no habrá ninguno aquí en Sevilla Pero antes creo que vean la imagen del día Hace un ratito en el entrenamiento del Betis Los aficionados béticos absolutamente indignados con su equipo Yo me cago en los muertos de toda la directiva del Betis Bueno pues ya saben que aquí tenemos la tarjeta amarilla y la roja Yo creo que a este aficionado hay que sacarle la tarjeta roja En este caso no procede Una roja bastante evidente Bueno sin dilatar más el tema Con nosotros hoy está uno de esos hombres, esos futbolistas Ya ex futbolista Aunque por el físico todavía estaré para jugar De los que han marcado una época en el Sevilla José Miguel Prieto Buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido Bien hallado ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Bien, muy ajetreada Pero bien, bien, no me puedo quejar Te seguimos los distintos medios Sabemos que estás entrenando también a niños, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Sí, bueno yo fundé Fundamos una escuela de fútbol hace 10 años Va a ser ahora en el 2004 La fundamos Manolo Zúñiga y yo En Sanlúcar la Mayor Un club Y ahí estamos trabajando con los Pekers Desde el 2004 Ahora que va a ser 10 años Y luego aparte Pues colaboraciones con los medios de comunicación Y la verdad es que bien No me puedo quejar Me han dicho que eres de los mejores comentaristas que hay a nivel nacional Y dicen Prieto si va allí Habla genial Este hombre es una maravilla A tope con la copa Pues será Será algún enemigo En vez de un amigo Porque siempre te hago las preguntas amables Luego vienen aquí los Ah, vale, vale Cuando te dan azúcar por un lado Claro Bueno, hablamos rápido ya del Sevilla Que son 6 semanas sin ganar Tú como sevillista ¿Cómo estás viendo? ¿Se puede considerar ya crisis del Sevilla Después de 6 semanas sin ganar? Yo creo que el Sevilla Está siendo un equipo irregular Porque es un equipo nuevo entero Y eso determina mucho El funcionamiento de un equipo Es un equipo nuevo En el cual los jugadores Tienen que encontrarse Y creer en lo que están haciendo Pasaron una época muy mala Luego empezaron a conseguir victorias Y el estado de confianza del equipo Era mejor Estaban jugando mucho mejor Superaron un problema anímico muy grande Que era conseguir una victoria fuera de casa Después se consiguieron 9 victorias seguidas Y cuando el equipo parece que estaba repuntando Se ha encontrado con la realidad De las circunstancias Y es que el equipo Todavía no es un equipo para optar a Champions Y se ha enfrentado con equipos Que se le han encerrado mucho Le ha costado mucho llevar el juego Porque es una característica de este equipo Le cuesta dominar los partidos Y luego se ha encontrado con rivales Como es el de ayer del Valencia Que le hace un trabajo fantástico Como rivales como el Barça Que están por arriba de su nivel Y ha habido 3 partidos Que yo creo que el equipo Ha estado muy bajo de nivel Uno el de Málaga por supuesto Es el peor El de Valladolid creo que es injusto la derrota Porque hizo méritos para ganar Pero cuando se denciera un equipo Estas son las circunstancias que suceden Y luego el partido del Elche Que no estuvo al nivel que precisaba Y luego entre medias Un partido como el Atlético de Madrid Yo creo que el bagaje del equipo En estos Últimos 8 o 9 partidos Está siendo muy irregular Y está dando la justa medida De lo que es el equipo Todavía no es un equipo Todavía hecho No es un equipo todavía formado Con mecanismos de funcionamiento claros Es un equipo que se está formando El problema es que Me ha conseguido parecía Entrar ya en una buena dinámica En noviembre, diciembre Meterse ahí en la zona Noble de la liga Y de pronto Se ha caído Pero hay equipos Que están haciendo las cosas Mucho mejor Es que Es que el Atlético de Bilbao Está haciendo las cosas muy bien Es que El Atlético de Madrid Está haciendo las cosas No bien Excepcionalmente bien Y luego hay equipos por ahí Por ejemplo El Villarreal Que ha tenido un inicio fantástico Y luego hay otros Que están trabajando muy bien En el mismo Valencia El cambio, el revulsivo Del entrador Le ha sentado muy bien Entonces en Sevilla Que parecía que iba a optar Yo siempre he dicho Que para mí en Sevilla No le daba tiempo A llegar a Champions Pero sí para entrar en UEFA Pero lo que nos ha demostrado Es que todavía le queda Un largo camino por recorrer Para ser un equipo sólido Un equipo serio Le queda un camino Eso no significa Que no lo pueda hacer Pero todavía le queda trabajo Está claro que hay equipo para más Según tu opinión Yo creo que hay equipo No para más Yo creo que Cuando tú haces una planificación Durante unos años En la cual te equivocas tanto El problema de Sevilla Es que se ha equivocado tanto Durante estos años Que ha destrozado los equipos Y tú te plantas En que contratas 12, 13 jugadores Por año Y te plantas con 12 jugadores Aunque de esos 12 Hay a 7, 8 que sean buenos No vienen a sumar A un equipo hecho Sino que tienes que formar un equipo Con una idea de un entrenador Con una manera de jugar Y todo eso se tarda un tiempo Porque las casas No se construyen en dos minutos Aquí nos pensamos Que se Y esto es un problema De que ha habido Una mala planificación Durante estos años Se ha pensado que cualquiera Que venía aquí Podía jugar al fútbol Podía hacerlo bien Y se vendían los buenos Y se trae jugadores mediocres Ahora yo creo que hay Unos buenos cimientos Para hacer un buen equipo Pero hay que darle tiempo Antes de que continuéis Ya saben que Afortunadamente ¿Verdad? Cada semana son más Los telespectadores Que nos siguen En los hombres de negro Y todo aquel que se quiera Poner en contacto con nosotros Pues ya lo saben A través de nuestro Twitter Deportes Ondaluz Y aquí el amigo del Twitter El que entiende estas cosas Es el amigo Shadi ¿Algún comentario? ¿O qué decimos? Para que nos escriban Pues comentarios Ya ha habido Dos en concreto Que apuntan directamente Ahora entraremos en temática Con nuestro invitado Al entrenador Como no podía ser de otra manera Miguel Lozada Lola Dice Emery tiene totalmente El crédito acabado El equipo va Sin rumbo ninguno Y otro Pedro Montoro Que dice directamente A la venta Emery Bueno la verdad Que el público No está muy con Emery Yo creo que no lo ha estado Prácticamente desde el principio Y yo creo que no ha caído en gracia Desde que llegó a Sevilla Ya saben Si quieren cualquier pregunta Para que le hagamos A José Miguel Pietro En el tiempo que va a estar con nosotros No tienen más que escribirla A nuestro Twitter Siempre con respeto Con educación Que es una pregunta Que se puede hacer ¿Verdad? Tampoco vamos a entrar A nosotros aquí No, no, no Tenemos un filtro Tenemos un filtro colocado Cualquier pregunta Ya saben Si una muchacha El teléfono aquí Para los amigos Porque se lo dejen también A mí y a mí ya no Yo vamos seis semanas Y no ha dejado todavía nadie el teléfono Ninguna semana Pero me estoy empezando a preocupar De verdad No hay tiempo Shady Ataca con tus preguntas Un poco Lo que está comentando Bueno primero Yo quería hacerle dos preguntas fundamentales A Prieto Lo que está hablando ahora de la plantilla Primero preguntarle Si con todo lo que estamos hablando Tú entiendes Que la plantilla del Sevilla Sea sobrevalorado Y segundo Si el problema del Sevilla Es un problema de entrenador Claro No, yo creo que hay Yo creo que El equipo se ha reforzado bien Este año Creo que hay Vender a Negredo Y vender a Navas Es muy difícil Traerle sustitutos Que además funcionen muy bien Yo creo que el entrenador Ha hecho demasiadas pruebas Ha vuelto en determinados momentos Creo que loco Un poco al equipo Creo que es un buen entrenador Y creo que Que tiene capacidad Para hacerlo bien Y para mejorar el equipo Creo que está sobrevalorada La plantilla Porque es mejorable Yo creo que En la posición del medio centro ofensivo Necesitamos algo más que Rakiti Rakiti solo No puede ser Creo que hay demasiado De medio centro destructor Creo que Nos hace falta alguna cosa más En las bandas Y Pero creo que en línea general El equipo es un buen equipo Pero yo creo que no Para entrar en Champions todavía Pero creo que es un buen equipo Pero creo que por ejemplo En el mercado de invierno Se ha perdido una oportunidad buena De haber contratado a alguien ¿Tú crees que eso ha sido Un error claro de la dirección deportiva? Yo creo que sí Yo creo que hay Sobre todo porque El equipo está Es un equipo serio Es un equipo sólido Pero cuando tiene que crear juego Tiene muchos problemas El problema de Sevilla es Que el 70% De los equipos Que vienen al Sánchez Y el juego vienen a encerrarse Y tú tienes que dominar el juego Tienes que tener alternativas Para superar una situación De dificultad Y el Sevilla no las tiene Tiene a Rakiti Y poco más Hay Rakiti independencia Porque cuando no está Se nota Es un jugador muy bueno Pero cuando te falta Rakiti Tienes que tener Algunas opciones diferentes Que el Sevilla no las tiene trabajadas Y no tiene Yo creo que En la posición de Rakiti No tiene sustituto Ayer además No se le vio a Rakiti Especialmente activo Yo diría que Ha sido su mejor partido Yo creo que ha sido el peor Y se lo notó Y la verdad es que El equipo lo notó bastante Rakiti y Tos Y el Sevilla se resfría El ejemplo fue claramente Cosa que parecía que Perdona Isidro Cosa que parecía Que iba a llegar Y todos los vaticinábamos Porque es que Rakiti La traya que lleva esta temporada No es normal Y ahora va a empezar otra vez El Sevilla a jugar Jueves, domingo Lo que sí es cierto Es que ayer por ejemplo El Sevilla Genera No muchísimas ocasiones Pero genera Tres o cuatro ocasiones Muy claras Para ganar Para ganar Y no está teniendo acierto Yo creo que eso tiene que ver Mucho con lo anímico Y luego además Está teniendo muy mala fortuna Con los colegiados Que están siendo nefastos Están siendo nefastos ¿Qué te parece ayer Cuando sale el amigo Pizzi Y dice que les ha perjudicado? Después de lo que sé Yo estaba en la sala de prensa Y no sabía por dónde meterme Yo de verdad que nunca Aquí cada uno pone la pelotita En su área Eso está más claro que el agua Pero lo de ayer Pizzi Claramente se equivoca Porque ayer hay De los cuatro penaltis Tres son muy claros Pero a pesar de todo ello Es que Sevilla falla uno Es que Sevilla tiene una de cabeza solo Es que tiene dos o tres Hay un penalti que se tiene que repetir Porque hasta cuatro jugadores del Valencia Entran en el área A mí por ejemplo Hay uno que me parece increíble Que no pinde Que es el de Facio El de Facio Una entrada por detrás Esa es muy clara Hay uno que me parece muy difícil Uno de Alberto Moreno Sí, claro Eso me parece difícil de ver Y luego Por ejemplo El de la mano Que la saca fuera del área Esa mano En un campo Como el campo del Atlético de Madrid Como el del Barça Como el del Madrid Eso es penalti Eso es penalti Podría haber aquí 15 minutos antes Eso es seguro Porque aquí hemos visto Como goles fuera de juego No lo son Como hemos visto Con el balón en la línea Cuando es el campo El Madrid El balón está dentro Y nosotros no Si no es una cuestión de llorar No, no, no Es una realidad Es una realidad Que dependiendo de la camisa Incluso la expulsión de Cherisev No se tira No digo que sea penalti Para mí la expulsión Esa es penalti Pero para mí la expulsión Porque hay contacto Pero tú La sensación que dio en el campo Hace para Hace para engañar al colegio Entonces el colegio entiende Que le quiere engañar Y lo expulsa Entonces eso es de lo de menos Además Él tampoco protesta demasiado Cuando le saca la manchilla Porque él se da cuenta De que ha hecho más Exagerado Entonces eso Hoy en día Yo creo que debe de ser cortado ¿Tú crees que el club se equivoca Al no quejarse Un poquito más Del tema arbitral De Pepe Castro El cambio que ha dado El otro día El propio Monchi Bajaba en el descanso Al vestuario del árbitro A darle un toquecito A Techeira Vitene Y ahora cambia el discurso Y dice Monchi Que quiere llegar a los árbitros Yo creo que si ponemos una raya Del comportamiento adecuado La tenemos que poner para siempre Yo recuerdo Que hace unos años En un partido Muy importante Valdano bajó al vestuario Y se la lió Al colegio Y todos hemos dicho Que eso está mal Y ahora nosotros No podemos decir Que hacerlo nosotros Está bien Creo que es una decisión injusta Además que condiciona Al arbitraje Porque lo condiciona Además a negativo Claro Lo pone peor Yo creo que hay que Cuando sufres errores Hay que quejarse Pero quejarse Y entender que son humanos Y se equivocan Lo que me parece que es verdad Que tenemos Una época de mala suerte Pero hay que quejarse Y hay que quejarse Contra las personas Que hay que quejarse Hablarlo en público Realmente Los que tenemos que hablar Somos los comentaristas Los periodistas Pero realmente El club si tiene que tomar Determinaciones Tiene que ir contra El presidente De los árbitros Y poner una queja De la situación Que está pasando La verdad que ayer Es que el arbitraje De Álvarez Izquierdo Fue lamentable Pero el arbitraje De Álvarez Izquierdo Estaba muy condicionado Es muy difícil Pitar el partido Porque nosotros Durante toda la semana Se ha ido hablando Desde Valencia Han estado condicionados Pues yo he leído Prensa de Valencia Se ha estado condicionando En Valencia Sobre del Valencia De que el árbitro Iba a pitar En contra de Sevilla Eso lo que hace Es que el árbitro Tenga excesivamente cuidado De no perjudicar a nadie Ni beneficiar a nadie Y en esa situación Se ha equivocado Que tú que eres jugador Eres consciente De que eso Acaba influyendo a un árbitro Sí, sí, por supuesto Un árbitro no es ajeno a nada No es ajeno Ni al trato que le das No es ajeno Ni a la prensa No es ajeno Intenta hacerlo siempre bien Intenta no equivocarse Pero yo por ejemplo Hay cosas que no voy a Que no voy a No he aguantado nunca Pero me cuesta mucho Por ejemplo El árbitro Que pitó al Barça Contra el Sevilla Su manera de tratar A los jugadores del Barça Su manera de tratar A los jugadores del Sevilla Es totalmente diferente Y eso no puede ser La manera de hablarse Luego las decisiones Se puede equivocar Se equivocó Pero luego tú Yo le veía hablar Con Messi Con Messi Los hijos La mujer Que tal La vida Y luego ves Como se relaciona Con los jugadores del Sevilla Y eso da mucho coraje Y eso me parece Que está muy mal Porque el árbitro Tiene que ser igual para todos Y además tiene Me parece que el árbitro Debe de tratar A un deportista Como deportista Deportista No eres un sargento De la Guardia Civil No eres un dictador Tienes que hablar Correctamente Que te respeten Y respetar Pero eso de tener Una diferente manera De relacionarte Con los jugadores Me parece Totalmente desadecuado Hay árbitros Que luego le piden camiseta A los jugadores La que va al partido Y la foto De los capitales Me parece muy mal Yo he sufrido Eso por desgracia Es una cosa Que calienta mucho El jugador Y eso A los árbitros Todo lo externo Le influye Claro por supuesto Y pasaba también Una cosa con el tema De los penaltis Que lo dijo también Emery en rueda de prensa Que si un árbitro Te pita un penalti a favor Es muy difícil Que te pite otro Es muy difícil Es muy difícil Eso es muy difícil Y hay que tener Muchas personas Como colegiado Para repetir una pena Tiene que ser algo muy claro O ser un árbitro muy bueno Normalmente van a pitar Un partido Si es al Madrid Si le van a pitar 2-3 Al Barça 2-3 Eso no hay problema Pero al resto de equipo Van a intentar Y además Intentan compensar siempre Si hay un penalti Y hay otro penalti Pitan Intentan no influir En el resultado Pero hay días En que es imposible El otro día Influye en el resultado Queremos o no Influye Influye Los problemas que tiene En Sevilla De cara al gol Y influye también En el colegiado Sobre todo en el resultado Que en Valencia Por cierto El periódico Que sacaba Álvaro Izquierdo En portada Hoy pide nevera Para el colegiado Ayer Es curiosísimo El dato La guillotina Y extraditarlo A otro país La verdad que en Valencia Son radicales Con el tema De defender a Valencia La prensa Es muy leñera En todos sitios Lo que sí es cierto Es que dentro de eso La imparcialidad Debería ser algo Para un periodista Claro Y dentro de que tú Tengas unos colores Hay cosas Lo que es penalti Es penalti Lo que no es penalti No es penalti Y luego podremos tener Oye pues aquí puede ser Que sí que no Pero hay tres jugadas Que son claras Y el Valencia No tiene nada más Que una Y yo creo que La queja no viene Al caso en esta situación Oye tú como defensa ¿Cómo ves a la defensa El Sevilla? Porque están cayendo Palos por todos sitios Vamos a ver El Sevilla Desarrolla un sistema De juego Ofensivamente Arriesgado Quiere decir El Sevilla Está intentando Como local Y contra los equipos menores Tirar los laterales Los interiores Sobre todo en el caso De Reyes Aparecen banda izquierda Pero al final Acaba jugando En el medio centro Para darle hueco A Coque Y por el otro lado Juega Vitolo Que tiene la misma tendencia Que es venirse Porque el derecho Tiene la tendencia De venirse hacia el centro Crear superior al centro campo Y tirar los laterales Creo que al final La pareja de central Se queda solo Y ahí tiene que ser ayudada Por el pivote defensivo Que en este caso Descarrizo o Iborra El otro día por ejemplo No lo hicieron bien Porque al final El Sevilla Perdía balón Y se encontraba Con situaciones De uno contra uno El central Con un delantero Y eso es muy peligroso Y además los equipos Se enteran de eso Se dan cuenta Porque hoy en día Los scouting Te preparan los partidos muy bien Y el Valencia Contraatacaba Por el lado del lateral Que perdía ofensivamente El Sevilla Sobre todo por el lado de Coque Entonces Ese sistema de juego De tirar laterales muy arriba Es arriesgado Y sobre todo Tienes que tener Muchos mecanismos Para suplir Esas carencias defensivas Sobre todo Que el pivote defensivo No se vaya Y al final Terminas haciendo La línea de atrás Que más o menos es sólida El Sevilla No lo está haciendo bien eso Y al final Se encuentra Con centrales Uno con uno Y un uno con uno Con un delantero Es un suicidio Volvemos a lo que hablamos Antes de Emery Parece que Emery Pasa la semana Y no termina de dar Con la tecla Porque pide tiempo Y hace falta tiempo Es verdad Y además Yo he sido defensor Y soy defensor de Emery Creo que es muy trabajador Que es muy rap Pero también Tengo que decir que No está dando con la tecla No está encontrando Lo que él quiere Ha pasado de línea De ha hecho con tres Ha jugado con cinco Ha jugado con cuatro Delantero Cuando ya parecía Que el equipo Estaba bien formado La baja de envía Le ha afectado mucho Mucho Yo creo que todavía No ha dado con el equipo Y eso es un Algo a poner en su casillero En el lado negativo Porque un entrenador Tiene que encontrar El equipo pronto Y está tardando mucho Bueno pues si Antes que nada Quisiera ver Que bueno Como decíamos antes Que la afición del Sevilla No está nada contenta Con Emery Ya sabéis que Bueno desde que llegó Prácticamente Ha habido muchas críticas La temporada pasada En medio bueno Se le perdonó un poquito Porque el equipo Venía un poco lastrado De la época de Michel Pero ya hace años No se le pasa una Y al acabar el encuentro De ayer en el Sánchez Pijuán Los sevillistas Se expresaban así El técnico de Onda Rivia Unai Emery No se sentará En el banquillo sevillista Salvo imprevisto La próxima temporada La racha negativa De resultados Ha provocado Que el nombre del Vasco Vuelva a estar En el Candelero Y ahora sí Para ser sentenciado Según ha podido conocer Viva Sevilla Van pasando las jornadas Y los de Nervión No dejan de descolgarse Del que era y es El objetivo primordial De esta campaña Obtener un billete Para Europa Claro está Que a priori No se contaba Con el séptimo puesto Como mal menor Y si hubiera que pensar A día de hoy En la sexta plaza Esta comienza a ser Toda una utopía Cuestiones como La intensidad del equipo Los planteamientos tácticos Según el rival Y las extrañas sustituciones Como la de meter en la rueda A un desconcertado Cherichev Han motivado Que miembros Más que activos En la cúpula De la entidad Tengan más o menos claro No plantearle La renovación a Emery Solo la consecución De un título Como la Europa League O quedar quintos Podría salvarle De la quema al Vasco El candidato Para su príncipe Ya tiene nombre Y apellido Joaquín Caparrós La razón De no echar ahora A Unai No es otra Que por ahorrar dinero Y porque la idea Es fichar a Lutrenano Con vistas a arrancar Con el contador Bueno pues esa es la información Un entrenador diferente De lo que es ahora Yo creo que ahora Es mucho mejor entrenador De lo que era Es verdad que Joaquín Se le dan muy bien Los equipos que tienen Poco para sacarle Y ahí él se luce mucho Porque le saca el máximo Pero yo creo que Joaquín Está capacitado Para hacer cosas buenas Con el Sevilla Y yo creo que tarde o temprano Joaquín va a llegar a Sevilla Además demostró un equipo Con exigencias Como Atleti de Bilbao También que lo supo meter ahí Lo metió en el final Joaquín tiene varias cosas Muy buenas Pues yo que sinceramente Pienso Perdona Pepe que te interrumpa Que segundas partes Nunca fueron buenas Pero Joaquín va a venir Tarde o temprano va a venir ¿Pero crees que Es el entrenador ideal Ahora mismo para este Sevilla? Si tengo que pensar En ideales Y somos realistas Yo creo que Joaquín Puede hacer un buen trabajo Con la plantilla Creo que sí Creo que sí Lo que pasa es que Bueno La elección del entrenador Es muy relativo Y sobre gustos Deportivos Lo que pasa es que Como la dirección Deportiva del Sevilla Ha pegado tantos altibajos O sea Que contratan un entrenador Que es muy defensivo Contratan uno que es muy ofensivo Contratan uno que juega Con muchos delanteros Otro que juega con pocos delanteros Como no hay una línea De claridad En lo que se quiere Pues esos bandazos No lo sé Yo creo que el perfil De un entrenador Implicado Yo creo que es el perfil De Emery Es decir Entrenadores, trabajadores Que le sacan rendimiento A la plantilla Que involucran a los grupos Y yo creo que tiene Una buena base para trabajar Ahí voy porque Emery se aferra Al proyecto ese Tamanido de tres años Del que se habla Por activo y por pasiva ¿Confiarías en Emery? ¿O todo depende De cómo se acabe esta temporada? Bueno, vamos a ver Yo creo Que todo entrenador Depende de los componentes Que tiene para hacer el guiso O sea, si tú tienes Buenos ingredientes Haces una buena paella Y Emery Y Emery Yo creo que está capacitado Para hacer un buen trabajo Con el equipo Pero los que tienen Que darle la confianza Son los directivos Diciendo desde hoy Que no va a haber Otro entrenador El año que viene Y trayéndole a los jugadores Que precisa Para su manera de jugar Y hacerlo Lo que pasa es que yo creo Lo había dicho antes Y yo creo acertadamente Yo creo que la afición No está mucho con Emery Yo creo que está muy cansada Que esperaba mucho más Del equipo Yo creo que se le ha vendido Incorrectamente Que el equipo era para Entrar en Champions Y el equipo no tiene potencial Para entrar en Champions Yo lo dije desde el principio Que aspirar a UEFA Es un primer paso Para progresar Y luego Que el año que viene No se vendan 15 jugadores Sino que se venda A lo justito Y se traiga algo Que aporte cosas Pero yo Yo sí apostaría Por darle contenido A un entrenador Yo creo que es trabajador Creo que es honrado Creo que tiene ideas Muy importantes Hablas muy bien De él Tanto Monchi Como del Nido Mientras que ha estado Dicho que es de los entrenadores Que ha tenido Más trabajadores Más honrados Solo faltaría Que hablaran mal De su mujer Si hablar de la mujer Pero que no lo han dicho De otros entrenadores Que han estado aquí Hace poco tiempo Si pero siempre lo han dicho Luego ellos dicen Una cosa de cara al público Y luego por dentro Se comentan otras cosas Por ejemplo Del entrenador ahora Del Villarreal Hablaba maravillas Incluso los jugadores Que son complicados Claro Y de Michel En determinado momento Se hablaba de que era El entrenador ideal Y bueno Me parece muy bien Porque es su entrenador Y tienen que apoyarle Pero de verdad Es creer en él No hablar Creer en él Y creer en él Es darle herramientas Para que trabaje Darle confianza Y apostar por él Oye Y tú que entrenas a niño Nunca te has propuesto Entrenar a mayor Pues bueno Yo creo que todo Tiene su etapa Y yo estoy un poco También Llevo ya 10 años Y puede ser Lo que pasa es que Para los entrenadores Mira yo soy entrenador Nacional desde el 2003 Mi generación de entrenador Es la de Michel La de muchos entrenadores Y el tema está En que los proyectos Que te ofrecen No son lo que uno espera Me han salido dos o tres cosas De irme al extranjero Económicamente muy bien Pero tiene que ser algo Que me motive de verdad Para tomar el paso Porque la verdad es que A mí me gusta mucho La formación No me gusta la gente Que está dentro de la formación Pero me gusta mucho La formación Me gustan mucho los chicos Me gusta mucho Trabajar con ellos Compensa mucho Estar con los pequeños Compensa mucho Lo que pasa es que Luego alrededor de Los clubes de cantera Y los clubs en general De verdaderos Gente no preparada En los clubs Que lo único que hacen Es no enseñar a los chavales Y crear agresividad En los chicos Y no ponerles límites Y no enseñarles Y eso es muy complicado Convivir con ellos Es muy difícil Y el niño que juega bien Con 10 años Pensar que va a ser El nuevo Messi O el nuevo Cristiano Pero ese El problema de los padres Lo tenemos de hace muchos años El problema lo puedes gestionar El problema es cuando Tú le enseñas unos valores A unos niños Y luego llegan con cadetes Y con juveniles Y te encuentras un campo 30 chavales Para pegarles a los chicos Y eso es muy complicado Oye yo tengo una duda Aquí que siempre en Sevilla Todo el mundo ha sido Del Betis y del Sevilla Y nadie del Barça En el Madrid ¿Tanto Madrid Tanto Barça en la televisión Hace que los niños Sean ya del Barça Y del Madrid de pequeño No, no, no Son del Betis y del Sevilla Y luego su segundo equipo Es el Barça en Madrid Que es como tiene que ser Pero no solo en Sevilla Sino en todas las ciudades No, no Entonces eso Debe ser Madrid Que debería ser En todas las ciudades Yo soy manchego Y en Catilla-La Mancha Todo el mundo es del Madrid Todo el mundo es del Madrid Un reducto Como los galos del Barça En algún lugar Pero todo el mundo es del Madrid Aquí no Aquí en Barça y Sevilla Y además debe de ser así Y está muy identificado Y además yo creo que es sanísimo Para esta ciudad O sea que tú de pequeño Eras también del Madrid No, yo era del Barça ¿Tú te gustabas más del Barça? Me gustaba más el Barça Porque como soy medio galo Entonces soy del Barça Lo que pasa es que Claro, yo llegué aquí Con 17 años Y el descubrimiento Del Sevilla Para mí En mi vida Fue una luz Y además mi vida Está relacionada con el Sevilla Y yo creo que es De las cosas mejores Que me han pasado Lo cual me siento muy orgulloso ¿Aún te sigue la gente Parando por la calle Tanto sevillistas como béticos? ¿O ya la cosa es más tranquila? No, a mí me sigue relacionando Porque yo he estado 14 años En el club Son 14 años Son 14 temporadas Los jóvenes no Porque ya No te olvidan Pero los padres sí Y la verdad es que La gente me tiene mucho cariño Y se lo agradezco mucho Se lo agradezco mucho Porque cuando tú ya te retiras A mí me gusta mucho Una frase que dijo Robinson Hace mucho Que cuando te retiras Cuelgas los huevos En casa Porque dejar de ser guapo Dejar de ser De ser futbolista Dejar de ser todo Pierdes el glamour Pierdes todo Y el cambio de vida Es muy difícil Yo lo he llevado bien Porque como los últimos años Me estuve retirando Un poquito a mí Por desgracia Entonces lo he llevado bien Pero que te reconozca Pues tu ego Te ayuda Y sobre todo Que la gente Te diga cosas Que han estado relacionadas Con su vida En las que tú has pertenecido Es decir Pues jugaste un partido En el que yo tal Y estaba allí con mi hijo Todas esas cosas A uno le gustan Porque también como sevillista Te hubiese gustado Estar dos o tres añitos más Haber vivido un poco los títulos Sí, pero Pero yo tuve por desgracia De que me lesioné de la rodilla Y cuando un médico te dice Que no vuelves a jugar más al fútbol Eso no va a ir más tu tía ¿Lo de tiburón te gustaba? ¿Quién te lo puso? Eso fue hace Bueno, eso fue hace tantos años ya Eso fue un apodo Que me Yo vine con 17 años Entonces me subieron muy pronto Al primer equipo Yo con 18 años Ya había debutado Entonces los entrenamientos Porque con 18 años Imagínate Te comes el mundo Y entonces yo Yo tenía a polster de delantero Y entonces yo me peleaba Con él rascado Y entonces Diego Rodríguez Decía que Diego Rodríguez decía Que era un tiburón Porque mordía Y lo soltó en una entrevista Con José María García Y eso se quedó Se quedó Se quedó Y la verdad es que la gente Lo adoptó Y a mí nunca me ha molestado Al contrario Siempre No lo he utilizado nunca De manera despectiva Tanto que Bueno Los que tienen el teléfono Móvil personal De Prieto Sabrán En su whatsapp La foto es del tiburón Sí Porque mi hijo De la religiosidad Es el tiburón De una película De dibujitos Que sale con De Nemo Con Nemo Con un pececito ahí No señores Una más que vamos acabando Y terminamos Yo cambiando un poco El tercio Sabiendo que la noticia Siempre resulta Un poco incómoda ¿Qué te parece Todo lo del nido? Es complicado Es complicado Primero ha sido Un presidente De mi club Y durante el tiempo Que ha sido Le he tenido el respeto Que me merecen Todos los presidentes Creo que Que cuando salió Una noticia Se equivocó Al no marcharse Yo lo dije públicamente Creo que le ha hecho Un flaco favor Al club Quedándose Porque además Toda su atención No estaba centrada En el club Y se han tomado Decisiones totalmente erróneas Y creo que Que ha perjudicado La imagen del club Tener un presidente Condenado Y luego Lógicamente a mí Que una persona Entra en la cárcel No me No me No me da Ninguna gratificación Personal Pero sí creo que Estamos en un momento En el que Lo social Tiene que ser castigado O sea El que El que se equivoca Roba O el que Se lleva dinero De las arcas públicas Con la necesidad Que está teniendo La gente Que no puede cobrar El paro Gente con los recortes En estudios En sanidad Y todas esas Esas penas Tienen que ser pagadas ¿A ti te da pena? Prieto Personalmente sí Personalmente sí ¿Hablaste con él Cuando No, no, no Mi relación Con el presidente Del Sevilla Fue simplemente Cuando fue presidente Y después le he tratado Pero me da pena Por supuesto que me da pena Pero creo que Aquel que comete Un delito Tiene que pagar Y creo que es justo Y que la sociedad Tiene que Tiene que darse cuenta De ello Porque no puede ser Que Que los alcaldes Se lleven el dinero Que los Bárcenas Se lleven el dinero Que los Rocas Se lleven el dinero Que los Fabra Construyan aeropuertos Y Que podemos hacer así Entonces La clase política Ahora mismo Está En un nivel De Muy bajo Con respecto De la credibilidad Del público Y yo creo que Casos como El del presidente Del Sevilla Si ha sido condenado Tiene que cumplir la pena Como cualquiera De los No pueden quedar impunes Ni mucho menos Yo creo que no Yo creo que no Porque además ¿Qué piensa? Nosotros nos ponemos En la tesidura De que es el presidente Del Sevilla Pero ¿Qué piensa El pueblo malagueño Por ejemplo De esta situación? Yo tengo muchos amigos malagueños Y Y no piensan No piensan Igual que nosotros Yo no le deseo Para nada El mal Yo me gustaría Que pasara el trance Lo más rápido posible Y que Se reintegre Y se reinserte Rápidamente En la sociedad Pero luego además Salen las noticias Como El mundo Al día siguiente Que Claro Que cada noticia Que nos sacan Te llevas un varapalo Un varapalo Isidro ¿Alguna última? Pues Yo quisiera preguntarle Como Como sevillista que eres ¿Cómo ves la situación Del Betis? En segunda ya Lo ves Desahuciado Yo creo que El Betis tiene Muchos problemas Para salvar la categoría Va a tener muchos problemas Porque además La situación institucional Es terrible Y luego además La deportiva también Es que son Cuando estás en esta situación Y pues yo por desgracia No he vivido dos años En Sevilla Todo te sale mal El otro día El partido de Almería Un hombre más Y eres incapaz De meter un gol Un partido tan importante Y yo creo que lo tiene Muy complicado Lo tiene muy complicado A mí Por ejemplo No me gusta Que el Betis baje Creo que esta ciudad Necesita de los dos equipos Y los sevillistas Necesitamos del Betis arriba Porque es una maravilla Tener al Betis Como siempre se ha dicho Que esté debajo Que el 17 el Betis Y el Sevilla Quede un partido Y además Yo siempre soy de la idea Que yo lo que quiero Es que el Sevilla Esté en Champions Donde esté el Betis Me preocupa menos Yo creo que esté en Champions El Sevilla El Betis Pues si está en Champions Pues bueno Peleamos en Champions Pero que esté en Champions A mí no me gusta Que nosotros tenemos Champions Y el Betis sea campeón de Liga Pero a mí no me No me hace feliz Que el Betis baje Y además no me gusta Para nada Ver el sufrimiento De los Béticos Tampoco Que gente Amigos tuyos Que sea un Bético Claro Y no me gusta nada Y tú ves que la gente Lo está pasando mal Igual que lo pasamos En Sevilla Cuando descendimos Y a mí me dolía mucho Cuando se reían de nosotros Y yo creo que A mí no me gusta reírme De la situación Del mal ajeno nunca Y en eso sí Me gusta Tengo empatía Porque por ejemplo En el caso del Betis He pasado por esa situación Y puede haber morbo ahora En la UEFA En la Europa League también Ahora no Si pasa los dos Hay derbi en octavos Que eso también sería una cosa No estaría mal No estaría mal Pero yo creo que el Betis Está ahora mismo en otra Complicado para pasar Tiene otro objetivo Aunque a veces el fútbol Es tan raro Es capaz que sin querer Casi ganar y pasar Sí, sí Pero es complicado Habría que preguntar A los Béticos Si quieren Venceros en Sevilla Creo que regalarían Perfectamente la UEFA Por mantener la categoría Pero cada jornada Se pone más complicado Bueno, señor Prieto Que muchísimas gracias Por estar con nosotros Por favor Encantado, un placer Tener gente como tú Aquí con nosotros Y que nada Que está en tu casa Por favor Cuando queráis Cuando queráis Y los Black Men Me pueden llamar cuando quieran Muchas gracias Igualmente Señores Qué fabulosa entrevista Magnífico invitado Y que espero que no se vayan Porque después de la publicidad Tenemos muchas otras cosas Que seguro que les van a interesar No se vayan Gracias por ver el video